Vamos a observar la victoria de Riva Davia en el Panamericano, la victoria que lo meten los play-offs al equipo del cubano Fernández. Hola Belcoria, bienvenido al fútbol de Necochea. Primer remate del Valde Sosa, bien contenido por Leo Pérez. Aquí una para la gente de estación y otra con Maceiro, que pasaba el ataque. Longo iba al suelo, pedían penal. Los hinchas quequenenses. Y aquí la apertura del marcador. Aparecía Leo Corbalán ante la pasividad de la defensa quequenense. Y ponía las cosas 1 a 0 en favor de Riva Davia. Tercer tanto para Leo en este torneo del interior y Riva Davia 1 a 0. Aquí el Valde Sosa iba a empezar a preocupar a los defensores de estación. Combinaba con Fernando Abadie. Este descargaba con Eliana Abdala. Abdala que iba a descargar nuevamente para Sosa la sociedad de los poetas hábiles. Túnel sublime del número 10 de Riva Davia, pero no llegaba a rematar. Otra buena acción de Eliana Abdala. Descargaba otra vez más con el Valde Sosa que sacaba el zurdazo. Y la pelota bien contenida por Leo Pérez. Aquí ganaba Jensen en las alturas, pero no podía darle dirección a su cabeza. Soliana Abdala que se llevaba la pelota, pero la acción iba a ser invalidada. Bien, por Rubén Bómero, por plancha. Otra situación de gol para la gente de estación que aquí está clarísima. Por cierto, de pivot, Abaca descargaba con el ruso Jensen. Iba a sacar el zurdazo y la bolan a Travi. Pelota en el travesaño, como dirían los relatores brasileños. Aquí Corbalán que sacaba al centro y no llegaba Fernando Abadie a concretar de cabeza. Tiro libre de Mateo Martínez y Mirko Oliver rápido porque se le metía, mandaba la pelota al córner. Cabeceaba Spende, ganaba las alturas y Jensen sobre la línea sacaba. Luego no podía rematar bien Diego Elía. Y aquí el segundo gol, desborde del endiablado. Eliana Abdala le iba a ganar la cuerda. Luis Navarrete iba a meter el centro de la muerte. Y Corbalán llegando desde atrás ponía las cosas 2 a 0. Segundo gol para Rivadavia, segundo gol para Corbalán. Y cuarto tanto en el torneo para el volante de Rivadavia. Aquí lo vemos en la reiteración. La llegada solito y solo de Leo Corbalán para darle el pase a la red. Otra vez Abdala por acá o por allá. Siempre Abdala con la pelota. No se la podían sacar. Metía para Basiga Lupe y la pelota pegaba en Navarrete. Casi se metía. Aquí una jugada de córner y Fernando Abadie no podía cabecear. Y fíjense esta. Abadie en primer término. Pelota al palo. Luego le quedaba Abdala solito y solo. Y el remate de media volea pegaba en el travesaño. Milagro en el área de estación Quequén. Seguía ganando Abdala. Seguía preocupando. Iba a meter la pelota atrás. La iban a aguantar para la llegada de Fernando Abadie. Y el remate se iba afuera. Final del primer tiempo. Ideal para un Chori y también para hidratarse. Aquí la primera para estación. En el complemento. Otra vez más. Estación en ataque. Cabezazo de Nico Sánchez. De muy buen ingreso. En el conjunto de Casais. Y la pelota la contenía bien el arquero Mirko Oliver. Pelota en profundidad para la llegada de Sosa. Que iba a sacar el remate. La pelota le iba a quedar a Abadie y no podía concretar. Y aquí el descuento para la gente de estación. Fierrazo bajo de Mateo Martínez. Y el conjunto de la vecina orilla se ponía en partido una vez más. Aquí lo vemos nuevamente. El gol de Mateo Martínez Alejandre. Y otra más para la gente de Rivadavia. Y otra vez Abadie se perdía el gol. Aquí Corbalán lo quería dejar en el suelo. A Leo Pérez que ganaba en el pie a mano. Viene el arquero de estación. Otra vez Sosa preocupando por el sector izquierdo. Iba a meter el centro de prima para la llegada de Abadie. Que no iba a poder darle. Y aquí el empate para el conjunto quequenense. Bien trabajada de izquierda a derecha. Mateo Martínez iba a descargar con Ficina. Nuevamente iba a jugar con Mateo. Mateo iba a abrir todo el fútbol hacia el sector derecha. Para que aparezca en acción este hombre. Escanciano que fíjense lo que hace. Sombrero a cañete. Derechazo. Furibundo. Le rompía el arco a Mirko Oliver. Y ponía las cosas 2 a 2. Juan Escanciano. Lateral derecho con un remate a la brasileña. Ponía el parello. Ponía la igualdad transitoria. Aquí lo vemos. No es Cafú. Tampoco en el niño. Eso es Canciano. Y las cosas 2 a 2. Otra situación más para el equipo de estación. Que en este momento dominaba el partido. Llegaba Nico Sánchez vacío. Y Mirko Oliver que respondía. El peligro no cesaba. Y el remate de Mateo iba a ser trabado. Por Basiga Lupe. Y la pelota al córner. Otra situación muy clara. Para la gente de estación Jejen. Fíjense. Aparecía nuevamente Mateo Martínez en ataque. Le ganaba la cuerda. Le ganaba a Mariano Cañete. Sacaba el centro luego del buen desborde. Y a Vaca. Se iba a empachar con el gol. La pelota pegaba en el palo cuando estaba vencido. Mirko Oliver. Sosa que ingresa al área. Sosa que es derribado por Walter Rosenbrock. Y no pasa nada. Acá no pasa nada. Dice el árbitro Rubén Bómero. Otra situación para la gente de Rivadavis. Y aquí vemos una clarita también para el conjunto de estación. Que en el remate del Chamba Rosenbrock. Y muy bien. El arquero Mirko Oliver. Otra vez estación. Pasaba Maceiro a situaciones y a posiciones. Mejor dicho ofensivas. Sacaba el remate. Y la pelota que se iba a ir arriba. Ahora otra vez. La gente de estación que queda en el remate de Basigalupe. Y la pelota que se iba afuera. Iba a tener otra situación. La gente de estación no podía darle de cabeza Martín Abaca. El goleador en su vuelta. Al primer equipo que querense. Y aquí lo iba a ganar Rivadavis. Incursión al área de Carlin Parisei. Iba a ser derribado por Leo Pérez. Gómero iba a pitar penal sin dudarlo. Y el futbolista Martín Dindar. Con toda su categoría. Iba a aplicar bien el código penal elitórico. Iba a cambiar penal por gol. Y de esta manera. Que Rivadavia sellaba la victoria ante estación. Y también alcanzaba el pasaporte para la fase de playoff.